Hoy que estás bien lejos y no estás conmigo Yo que había pensado siempre estar unidos Has desbaratado, tantos bellos que los tíos Después de darte amor vino el castigo Después de ser amante hoy eres mi enemigo ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustero? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero Haz desbaratado, tantos bellos que los tíos Haz desbaratado, tantos bellos que los tíos Después de ser amante hoy eres mi enemigo Haz desbaratado, tantos bellos que los tíos Tú que habías llenado todo el mundo, mi amor Desatando todo el fuego que no había frío Después de darte amor vino el castigo Después de ser amante hoy eres mi enemigo ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustero? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo te mantengo vivo Lucho conmigo, con mi corazón Es una agonía, es una agonía Puedas abrazar a otra y es a no ser yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio de la soledad Hoy me siento triste Hoy me siento Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Busca hacer el placer Sin dar amor, sin dar el alma Tienes que aprender a amar Tienes que cambiar A pesar del tiempo te mantengo vivo Lucho conmigo, con mi corazón Es una agonía, es una agonía Puedas abrazar a otra y es a no ser yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio de la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Te mantengo vivo Te mantengo conmigo, con mi corazón Es una agonía, es una agonía Puedas abrazar a otra y es a no ser yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio de la soledad Hoy me siento triste Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Amo el silencio de la soledad Amo el silencio de la soledad Amo el silencio de la soledad